y vamos a tocar que tal amigos de Líder Deporte muy buenas noches hoy lunes 29 de octubre del año 2018 año del diálogo y la reconciliación nacional listo para iniciar nuestro programa con toda la información deportiva del plano local nacional e internacional como siempre un saludo especial para toda la audiencia que esté en la sintonía del Líder Deporte en la provincia a través de los 90.1 y para los que están alrededor del Perú y el Mundo vía internet en la www.lidershankai.com un saludo especial para todos ustedes si bien ya estamos conectados también a través del Facebook también estamos conectados para que a lo mejor la gente pueda hacer también su comentario de lo que fue esta fecha de la Copa Perú donde por ejemplo en todos los resultados el único que no obtuvo una victoria de local fue el conjunto del Abre Sur después todos los locales ganaron en este inicio del partido de ida del repechaje de la etapa nacional de la Copa Perú ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Gary ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches amigos de Líder Deporte un saludo especial para para todititos ustedes a la gente que nos está viendo por el Facebook también ya un saludo especial del SAC que estamos conectados bien para analizar todo lo de ayer pues no porque dicho sea de paso también empezamos la transmisión muy temprano y todos esos pormenores ya bueno lo hemos dado a conocer el día de ayer mismo creo que una antesala larga interesante pero que la gente la estaba esperando porque había que cumplir con los aficionados que nos decían este profe a las 2 de la tarde y media empiezan no si ahí vamos a estar y creo que 5 minutos después no más pero creo que esa antesala también sirvió como para que la gente vaya a nuestro primer escenario Chancayano así es vamos con los resultados que se dieron en estos partidos de ida de la etapa nacional el día sábado ya se había jugado un partido entre el Deportivo Garcilaso del Cusco que le ganó por 2 goles a 1 al Credit Cosa en Cristóbal un resultado que todavía mantiene ahí vivas las esperanzas para el equipo del Credit Cosa en Cristóbal el Deportivo Garcilaso ganó por 2 goles a 1 triunfo es importante si bien es cierto pero esperemos a ver lo que pueda pasar en los partidos de vuelta que se van a desarrollar la próxima semana todavía el próximo fin de semana no es el miércoles algunos pensaban que se juega ahí en miércoles no la fecha está programada ya por parte de la Federación Peruana de Fútbol para el próximo fin de semana Atlético Torino de Talara le ganó por 3 goles a 0 al Espor Marino de Ica 3 a 0 un resultado importante con toda la gente del Torino Alianza Universidad de Huánuco le ganó 2 a 0 a la Fonsugarte de Puno en el estadio Heraclio Tapia de la ciudad de Huánuco ahora va a tener que ir al Enrique Torre Belón de Puno así es a más de 3.500 metros de altura así es ahí seguramente puede sacar provecho la gente de la Fonsugarte ahora si gane la Fonsugarte 2 a 0 va a clasificar el equipo de Puno por la mejor posición que estuvo en la tabla de posiciones al término de la primera de la primera fase y es probable eso es importante ojo si se dan los resultados de vuelta con el mismo marcador ahora para los equipos locales la diferencia la van a marcar los equipos que hayan estado mejor ubicados así es mejor ubicados en caso de que sea el mismo resultado si hay otro resultado por ejemplo en Laure Sur que pueda ser favorable al equipo de Laure Sur o en todo caso el empate 3 a 3 el empate 3 a 3 clasifica a Laure 3 a 3 4 a 4 5 a 5 y de ahí en adelante el 2 a 2 no le sirve a conjunto de Laure ni el 1 a 1 tampoco el 2 a 2 clasifica al equipo de Molinos el Piratas por la mejor ubicación que obtuvo en la tabla y un triunfo evidentemente cualquiera sea para el equipo del Chancayano va a clasificarlo a los cuartos de final el Venus de Huacho le ganó por la mínima diferencia al fútbol club Retamoso de Apurima de Edwin Retamoso de Edwin Retamoso de la familia Retamoso para ser más exacto ayer estuvo también Edwin Retamoso ahí en Huacho Laure Sur empató 2 a 2 con Molinos el Pirata el Santo Fútbol Club de Ica le ganó 3 a 1 al Unión Alfonso Ugarte de Tagna también ya había abierta Las Palmas de Chota de Cajamarca le ganó 3 a 0 al Esportivo de Aracán de Arequipa y el día miércoles se va a jugar el partido entre la espada de Credit Cop frente al UDA de Huancablica aunque dicen que todavía no ha salido oficialmente el fallo de la Comisión de Justicia aunque por ahí algunas páginas daban ya como ganador del Credit Cop San Román de Juliaca pero todavía no ha salido oficialmente la misma gente del Credit Cop ha salido a informar de que todavía no hay algo oficial con respecto al fallo a la apelación en todo caso al reclamo que presentó el equipo del Credit Cop San Román así que las llaves todavía están intactas en los partidos de vuelta vamos a esperar que se pueda dar el fin de semana por lo pronto el equipo del Abre Sur empató aquí 2 a 2 con un primer tiempo creo para el olvido cierto un primer tiempo para el olvido y un segundo tiempo mejoró pero esperemos que allá en Chiclayo en Lambayeco en Chongoyato donde se fue el partido que seguramente el día de hoy debe estar confirmándose ya pueda sacar un resultado positivo que le pueda dar la chance de seguir en carrera en esta Copa Perú si bueno ayer hubo mucha expectativa y la expectativa creo sobrepasó todos los límites inclusive me atrevería a decir hasta algunos jugadores del elenco de Laure ya para meternos de lleno en lo que representa Laure específicamente porque creo que con todo lo que hemos visto ayer fácilmente la hora va a quedar corta primero que hubo mucho nervio Darry empecemos por ahí creo que hubo mucho nervio se notó en cada uno de los equipistas de Laure de repente en algunos menos por la experiencia que tienen pero para mi juicio y esto si quiero ser claro tanto a Paul como a la Foca les costó mucho desatarse sacudirse de los nervios en los primeros minutos y tras cuernos palos y el sistema y la distribución de cada uno de los chicos en ese momento cuando había mucho más nervio en Paul y en la Foca no los acompañó pues lamentablemente y ahí creo que radica un poco el tema de la Foca por ejemplo la Foca tiene movilidad se desplaza mucho Paul ha aprendido a ser un jugador más estático y a tener la pelota en circunstancias menos difíciles que hay veces somete a un jugador que tiene más recorrido como la Foca Arroyo y en este caso siempre que la tenía la Foca le caían las presiones de los rivales que justo en esa zona se estaba ejerciendo por parte del rival porque era presión alta la que ejecutaba Molinos el Pirata entonces salía a presionar por todo el frente del ataque especialmente en la zona media y especialmente en la zona de generación de fútbol Juan Carlos Basalar ha sido volante de primera línea y sabe perfectamente que ahí se genera fútbol y que desde ahí parte el fútbol en los elencos rivales y por eso presiona ahí cuando esto se daba lamentablemente lo agarraba mal posicionado a la Foca Arroyo y cuando él quería ver hacia los lados al extremo derecho al extremo izquierdo o al carrilero derecho o al carrilero izquierdo no estaban pues en las posiciones que se les requería porque siempre se le agarraba contra pie lamentablemente el rival los agarraba con unas contras no considerables o lo agarraba al Chele Díaz regresando y no lo encontraba en la posición correcta a la Foca Arroyo y por el otro lado al gringo Roger Altamirano que no jugó un buen partido no porque sea mal futbolista sino porque esa no es su posición habitual lamentablemente otra cosa si es que lo ubicas de lateral izquierdo porque en esas circunstancias va a estar más habituado a lo que representa su puesto normal su puesto habitual y lo mismo el Chele Díaz de lateral derecho Chele Díaz fue o lateral derecho o central que es un muy buen central también y lo mismo puede pasar en Gualtamirano que es central o puede ser un buen lateral izquierdo pero no lo veo con características para ser un carrilero por izquierda entonces a ambos nunca los encontró la Foca Arroyo y entre esperarlos y tocarla y que pueda aparecer Molina como una posible alternativa y que pueda aparecer el mismo Paul Romero pero en esos momentos Ritter todavía estaba con los nervios y todo el tema hizo que fallara en un par de ocasiones que creo fue de alguna manera lo que generó también su salida después del terreno de juego sí, un primer tiempo muy limitativo para el equipo creo que no se encontró en forma general pero a ver si bien es cierto el equilibrio lo mandan los volantes de primera línea totalmente ciertos son los que tienen que generar de una u otra manera pero tampoco apareció el volante de creación que nunca apareció y no está apareciendo durante varias semanas no está apareciendo en los últimos tiempos Molina y nosotros le hemos hecho la crítica aquí en la radio creo que Molina con la lentitud que está jugando no está para estos tipos de compromisos mucho peor todavía con la presión que ejercía el equipo de Molinos el Pirata porque el día de ayer Molinos el Pirata desde que inició el partido creció una presión espectacular la gente del Abre Sur que lo hacía perder balones constantemente en salida constantemente en salida y eso me parece que lo tenía bastante claro Juan Carlos Basalar que sí había visto al equipo de la abriguera una de las cosas en la cual había que tener mucho énfasis que no replanteó durante los 45 minutos el técnico del conjunto de la Abre Sur y sabía que tenía problemas porque jugaba con 3 al fondo y no a presionarlo allá arriba porque el mismo sistema que empleó el día miércoles cuando clasificó frente al equipo del municipal de Yanahuanca el mismo sistema le preocupó a ellos ya lo tenía bastante clarito ya Juan Carlos Basalar o sea si viene un técnico que va a ser tu rival en la siguiente semana el técnico va o sea no piensen que venía a ver el partido ¿no? él viene a ver el sistema cómo juega qué jugadores son te viene a escanear pero no invito claro seguramente hasta video ha llevado Juan Carlos Basalar entonces ese sentido creo que llevaba la ventaja el equipo de Molinos en pirata y repito y tiene jugadores idóneos para poder hacer este tipo de presión porque tenía arriba a Josimar ese rato que era un jugador muy rápido arriba que presionaba constantemente tenía ese Valera que era un tipo cargosísimo también o sea no tenía salidas claras en la lengua de la Oresur lamentablemente y cada vez que la tenían en el primer tiempo por lo menos el Corromero y la Fuguita Arroyo tuvieron serios inconvenientes es cierto y ante la volante primera línea que siempre que tenía que tener la violeta fluida ¿no es cierto? en el equipo no la tenía porque lamentablemente buscaba es cierto como es hecho por el sector izquierdo de Altamirano que no no es posición o sea no le encontremos puesta a Altamirano Altamirano ha jugado de lateral derecho ha jugado de central de lateral izquierdo ha jugado de volante ha jugado de delantero en todas las posiciones pero ahora no porque yo tenga las ganas y la voluntad de poder jugar el partido y en el puesto que me ponga porque siempre van declaradas así los jugadores lo tengo que poner en cualquier puesto no o sea Altamirano desde que lo conocimos por ejemplo fue central conjunto a Nestares y eran los mejores centrales que aparecían en el fútbol de la primera división en la liga en la etapa provincial en la etapa departamental seguramente para muchos puede dar mucha más garantía también Altamirano que el propio Ucumana puede ser ¿por qué? porque tiene más velocidad tiene más velocidad y conoce bastante bien el puesto entonces no funcionaba el equipo en el primer tiempo fue como muchos algunos decían Laura en el primer tiempo fue una lágrima y en verdad no estaba lejos de la realidad fue totalmente mal no tenía ante la presión que le ejercía el equipo rival que por cierto tiene virtud la virtud de ellos fue presionar pero también tiene que contrarrestar eso con un toque con un toque rápido con un toque seguro y eso tenía dificultades que fue el Aresur al final en el segundo tiempo creo que se recompuso un poco pero más por actitud más por actitud que por fútbol porque el día de ayer lamentablemente no hubo fútbol o sea Molina no apareció nunca en el partido está además decir por ejemplo que pudo hacer un valor fundamental ahí cierto el Marginio Sánchez es mucho más jugador pero mucho más jugador que Lucho Molina no sé la verdad que hay varias versiones al respecto el día de hoy me confirmaban que era por tema económico que no estaba en el equipo no sé a lo mejor la dirigencia puede tener esto pero la situación está en que se encuentra con estos tipos de partidos ya lo habíamos dicho anteriormente Edickson conforme van pasando las etapas te vas a encontrar con equipos mucho más difíciles mucho más difíciles y seguramente el escollo más grande va a ser para los cuartos de final que no está lejos de la realidad de que el equipo del Abre pueda sacar un resultado importante y llegar a los cuartos de final o sea no es descabellado tampoco porque tampoco es una maravilla este equipo de Bonesa pero es un equipo bastante ordenado lo que tiene Juan Carlos es un tipo como decía Edickson que ha jugado en el terreno de juego que ha jugado en un universitario que ha jugado en un alianza que ha jugado en un campeón que ha ganado todo y eso creo que fundamentalmente para cada técnico la filosofía que quiere con su equipo ¿no es cierto? a lo mejor otro técnico que ha sido delantero pone mucho más eco de bueno yo he sido delantero y quiero que tú juegas como jugaba yo ¿no es cierto? por lo técnico entonces esa situación creo que si bien es cierto dejó de contento mucho a la oficina chancayana los aficionados respondieron el día ayer pero el equipo no respondió más aún creo y yo lo había dicho no tengo ningún demor en decirlo se lo había manifestado al popular Maleta López cuando se clasificó frente al municipal de Yanahuancas el mismo día miércoles me acerqué y le dije necesitas un técnico urgente pero urgente lamentablemente no han cambiado de técnico es la responsabilidad de ellos por cierto en mantener al mismo técnico ¿no es cierto? o querer cambiar o no pero al final creo que hay una desazón por parte del público por lo que mostró el día ayer conjunto de la BESUR lejos de la actitud que mostró en el segundo tiempo creo que si bien es cierto también mejor un empate que irse con una derrota ¿cierto? que mantiene por ahí para muchos las esperanzas de que el equipo pueda recomponerse allá en Chiclayo porque puede sentir presión también el equipo local ¿cierto? el equipo de los equipos puede sentir presión como lo sintió el día ayer también la gente de la BESUR ahora va a depender mucho de cómo haga el planteamiento cuál sea el sistema que pueda utilizar el técnico allá eso creo que va a ser fundamental a los jugadores que vaya a utilizar también yo creo que ya se ha demostrado de que hay algunos jugadores que no tienen absolutamente nada que hacer en el equipo de la BESUR sinceramente hay este tema es rico de verdad que creo que en cuanto a a lo que a mí me ha tocado comentar en los últimos tiempos de repente lo más rico yo quiero dejar a ver quizás les cibo todo esto que voy a mencionar pero quiero dejar una enseñanza y si bien es cierto a uno le ha tocado estar debajo de la alfombra siempre quiero tratar de manifestar un poco la experiencia que uno tiene en esto primero que si tú vas a jugar con dos volantes de contención que primera vez en su vida juegan una etapa como esta si o sea si decides tú de repente ante opiniones nuestras ante opiniones del resto de periodistas y de repente ante el pedido también de la afición en general porque Lobera el partido pasado no jugó bien entonces decían pero si la foca roya es un hombre de todo terreno que corre mucho que distribuye bien que juega simple que juega sencillo y si Paul viene bien y son chancallanos entonces que jueguen entonces si decides que esta sea la alineación titular en la primera línea de volantes alrededor de ellos siendo reitero la primera vez que ellos juegan juntos en una etapa tan importante nacional los dos chancallanos inexpertos eso no quiere decir que sean malos jugadores al contrario inexpertos para la etapa lo que tendría que haberse hecho los hubiesen no existen es cierto pero lo que se tendría que haber hecho es rodearlos bien protegerlos protegerlos no solo porque se trate de ellos sino porque el equipo en general necesita esto en este momento Laure en estos momentos necesita de una autoprotección desde el diseño táctico no es el hecho de bueno tengo a Cristiana Torre a Cuadros tengo al Chavo Obregón tengo a Lobera tengo a Molina tengo a Nestares tengo a Culmana tengo equipo tengo nombres y no se trata de que con los nombres y la camiseta y porque le soplas la nuca al rival ya vas a sobrepasar a los rivales no es así hoy Laure necesita de un acondicionamiento táctico que le permita primero rodearse de confianza al propio futbolista de Laure porque hoy da la impresión que físicamente no se está bien que tácticamente no se encuentra el equipo pero que ante ello no solo hace parte el amor propio del futbolista la voluntad del futbolista que eso creo que hay de sobra y es por eso que se empareja el partido de ayer yo creo que hace falta paños fríos en la zona más caliente que es la dirección técnica en donde muchas veces se sucumbe especialmente y hoy yo sí quiero ser claro con respecto a esto ayer vi algunos rostros de los muchachos serios comunos molestos resentidos a mí la verdad no me importa no me importa porque lo que uno hace aquí es tratar de decir las cosas tal cual y si bien es cierto uno de repente se expone a que lo señalen a que el futbolista haga un gol y después te lo grita en la cara o que sea bienvenido sea porque lo que se requiere en estos momentos es rebeldía también dicho sea de paso y si Lobera que lo toqué largamente la vez pasada y ayer ingresa y hace un muy buen partido y maneja bien los hilos del equipo en el medio campo después cayó en los errores que habíamos comentado y todo el tema pero que fue importante para el equipo en ese segundo tiempo ayer bienvenido sea y yo tampoco voy a ser tan obstinado en decir que Lobera no es un buen jugador no es por el estilo no al contrario uno está para reconocer quién es quién en esto cuando se juega bien y cuando se juega mal y yo voy a tener una opinión divergente con respecto a lo que tú dices de Molina por ejemplo para mí Molina es un jugador importante pero que lo mismo que como pasa con la foca rollo y con el Paul Romero no se le rodea bien tampoco y creo que cuando tú tienes un jugador de corte técnico como ese estilo el de Molina creo que necesitas acondicionarle a ver eso es para que me puedan entender los amigos oyentes es lo que pasaba con el Pitu Ramos cuando jugaba en el Real Garcilaso ¿no? un poco eso que se le acondicionaba porque el Pitu Ramos no tenía la movilidad de Chapu Ramúa no tenía la habilidad de Chapu Ramúa pero se le acondicionaba tácticamente al Pitu porque tenías arriba a Mauricio Motti al Cachi Ferreira y al Pitu donde tenía pic pelotazo por encima de la línea y ahí estaba este puede ser el corte yo no estoy diciendo que este puede ser el corte de juego del elenco de Laure ni tampoco Molina puede ser el Pitu Ramos de ese equipo pero si me hace recordar mucho Cristian Latorre y Cristian Cuadros salvando las distancias al Cachi Ferreira de ese equipo y al al Mauricio Monte de ese equipo salvando la distancia por hacer solamente una comparación somera es cierto pero que en paralelo puede servir mucho un poco para lo que estamos de momento comentando ahora a mí me preocupa me preocupaban algunos temas que ayer me preocupaban en lo táctico algunos temas en lo futbolístico y también desde el corte desde el corte técnico especialmente del elenco de Laure algunos temas que ayer si se pudieron solucionar y ante un equipo mucho más complicado este no era el municipal de Llanahuanca a mí lo que me preocupó ese día fue ver cómo un equipo que no tenía casi nada te hace dos goles de visita y y yo dije hay cosas que no están bien en Laure porque yo no había visto jugar a Laure durante todo el torneo y cuando lo veo lo veo de repente en su peor versión quizá porque está claro que había a la peor versión de Lovera quizá ese día porque ayer me demostró que es un buen jugador que se aproxima al jugador que todos me hablaron que Lovera es tiempista que Lovera juega bien que Lovera rompe líneas que Lovera pone buenos pases que Lovera es todoterreno que Lovera es pulmón y se aproximó en el segundo tiempo a ese Lovera que me parece que me parece puede servirle mucho a Laure ¿qué me dan las esperanzas a mí? porque eso la gente me preguntaba oye Exxon ¿tú en qué estás hablando? si ayer el equipo fue malo para mi gusto no jugó mal el segundo tiempo para mi gusto el segundo tiempo a mí ¿por qué me da esperanzas? y primero ¿por qué la gente no confía? porque el primer tiempo fue muy malo y la gente se ha quedado con la imagen del primer tiempo en el que Laure fue totalmente rebasado pero totalmente superado por este equipo rival y en la segunda parte ante la distribución de los propios futbolistas que no me hagan el tonto que no me hagan el tonto porque lo vi conversar a La Torre lo vi conversar a Uculmana a Kenner Nestares que lo quiero mucho dicho sea de paso lo estimo mucho a Kenner lo vi conversar al mismo Lovera y entre ellos hicieron la distribución ojo a mí que no me vengan con cuentos está faltando liderazgo en la zona técnica del elenco de Laure los ademanes eran claros la gesticulación de los futbolistas eran muy claras y ellos distribuyeron es cierto el mismo sistema pero con hombres distintos ojo quedó el Chele Díaz de Stopper por derecha o de Central por derecha quedó Kenner Nestares de Central por izquierda y quedó el Líbero Uculmana enviaron creo acertadamente los propios futbolistas de Carrilero por izquierda Tevez Tevez creo que es el chico que jugó muy bien en su mejor momento lo sacan y lo sacan en el mejor momento lo envían a Moscoso de extremo por derecha se queda Lovera con el Paul Romero que hizo un partidazo nuevamente después vamos a tener un acápice solamente con el Paul Romero Lucho Molina y arriba Cristian Cuadro con Cristian Latorre que en los últimos 15 minutos desde mi gusto futbolístico digo ¿no? que en los últimos 15 minutos es el jugador que Laura está esperando en los últimos 15 donde de espalda al arco claro donde de espalda al arco aguantaba bien el balón donde no perdía las recepciones donde ya no le rebotaban los balones y se la dejaba servida o al central o al contención y agarraba constantemente mal parada al equipo en general prácticamente de Laura y eso hay que tomar en cuenta pero hay hay un detalle Laura ayer y esto me hace pensar a mí que la clasificación se va a conseguir porque es más es más este no es el momento del del digamos de tanta pregunta no es el momento de la NASA de la de la incursión de la NASA de la incidencia de la NASA y que la NASA tenga tanta importancia en esto no se necesita tanta ciencia esto solamente necesita de un pequeño ordenamiento ¿no? un ordenamiento que vuelva a la línea 4 por amor a Dios que vuelva a la línea 4 y que desde esa línea 4 en adelante Laura tiene las variantes todas habidas y por haber para jugar de visita de acuerdo a lo que se quiera plantear y es así con el amor propio que le están poniendo con la voluntad que se está poniendo y sobre todo por los por los últimos 30 minutos de este segundo tiempo a mí he visto algo de fútbol tú también me das la confianza que Laura va a conseguir la clasificación ¿por qué? ahora otro tema para cerrar porque Laura ayer tendría que haber quedado eliminado Laura ayer no solo tendría que haber quedado eliminado sino Laura ayer no tenían que haber goleado a Laura ayer cuando iban dos goles a uno Molinos el Pirata se pierde tres ocasiones claras pero clarísimas de gol en medio de un desconcierto y desorden total generalizado del elenco de Laura fueron los peores minutos después del 2 a 1 y en ese momento cuando se pierde el tercero y cuando se pierde nuevamente cerrado otra acción y después hubo otro mano a mano por ahí yo dije si Laura lo empata va a clasificar y como por esas cosas de la vida un gol no planificado no bien elaborado quizá una buena contra Cristian Latorre aparece como ese jugador cimbriante que todos queremos ver porque en esos 15 minutos fueron tan buenos Cristian Latorre que estaba jugando muy bien de espalda al arco y en el primer mano a mano que tuvo o el único mano a mano que tuvo lo supera al rival y le hacen al penal entonces eso a mí me da la certeza digo excepto opiniones distintas digo no eso todo ello a mí me da la certeza que el laure puede clasificar en la medida que la distribución y el diseño táctico sea el adecuado te aseguro que el laure puede clasificar desde ese desde ese ítem ellos tienen un problema ellos tienen el problema que no tienen muchos jugadores experimentados para esta etapa y ayer por muchos pasajes del segundo tiempo con el resultado favor se vieron rebasados por laure es cierto hay veces pelotazo hay veces desorden y todo el tema pero se vieron rebasados por laure y laure tiene una ventaja física arriba tiene a tres jugadores referentes de área que no hay creo equipos en la Copa Perú que lo tienen que el propio Alfonso Arte lo quisiera tener y que algunos otros representativos lo quisieran tener yo tengo confianza tiene dos buenos centrales pero allá ese equipo necesita porque más allá de ese rato que es el punta que se mueve por todo el frente de ataque y todo lo demás el resto es un equipo lleno de voluntad muy voluntarioso que presiona en bloque que defiende en bloque que tiene muchas facultades en ese sentido pero que tampoco pudo hacer por momentos más allá de dos o tres toques ojo la virtud que tenía el rival era que te presionaba y te quitaba la pelota arriba y aprovechaba que laure brinda demasiada facilidad en el local yo creo que la voy a clasificar vamos con los saludos para la gente que está conectada para Flaco Ramírez que está en la sintonía para Juan Herrera González para José Gemmely Malasque López para Claudio Valencia allá en Santiago para Oscar Peramendi que también está en la sintonía para Julio Churrango gracias Julio un saludo un abrazo especial para ti salud profe dice triste por la falta de apoyo al equipo pero igual a seguir poniendo el hombro y a sacar un buen resultado de visita para Paolo Mora salud especial para Renzo allá en España un saludo especial también para Renzo José Gemmely Malasque López nos dice el equipo está desgastado físicamente por la seguiría de partidos habla del técnico bueno es el preparado físico o sea no creo que sea un pretexto no me parece que no va por eso me parece que no para Silverio también un saludo dice de Peralvillo para Garry Miexon que Dios lo bendiga Julio Enchante Fiesta un saludo para Julio Enchante Fiesta un saludo especial para ti Tabo Berto Abayala Pizarro dice un saludo de Aucayama un saludo también especial para él y creo que si bien es cierto te puede tocar domingo miércoles José Henry yo creo que el tema no pasa por ahí también los anteriores otros equipos y creo que no no sé no creo que no sea un pretexto para en la parte física además el técnico está actualmente en el equipo de la Aucayama me parece que preparó físico y él debe conocer bastante de esto me parece que sí entonces de ese punto si bien es cierto puede ser también un factor pero yo te voy a decir algo y un saludo para José Malas que es un saludo promoción un abrazo fuerte para ti y ojalá que 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 Laure ojalá no va a seguir va a seguir Laure yo estoy seguro y te informo algo para ti José porque de repente es una justificación que se está usando si se juega domingo miércoles domingo el fútbol solo te entrena ¿no? el fútbol solo te entrena no hay desgaste tranquilo con ese tema porque no hay desgaste el fútbol solo es el que te entrena y está solo en el tema digamos que de planificación en la parte física como modular graduar las cargas para que todo ese gasto repito esto ya suena como disco rayado ¿no? convertirlo en energía y para que el equipo no sienta esto ¿no? porque si no en Europa no jugarían porque acá si no en Perú a pesar que nuestro fútbol no está muy bien tampoco jugarían domingo miércoles domingo y eso que algunos técnicos usan la rotación también pero yo no estoy de acuerdo mucho con la rotación el futbolista está capacitado está preparado para ello y además toda la gente es de Lima tienen a disposición sus hogares se alimentan bien y no pasa lo que por ejemplo puede pasar en provincia en equipos donde uno ha estado y lamentablemente pues los chicos por algún problema dirigencial hay veces no hay desayuno hay veces no hay almuerzos me ha tocado estar en equipos así entonces el fútbol solo te entrena y depende depende de la graduación y tal vez más bien me parece que el equipo no está entrenando eso hay que hay que tenerlo en cuenta me parece más bien que el equipo no estuviera entrenando porque para jugar domingo miércoles domingo se tendría que estar muchísimo mejor físicamente más bien y esto no por echarle más leña al fuego como se dice con respecto a lo del profe Jesús Román yo a él lo respeto a él me parece que igual sigue haciendo un muy buen trabajo porque hay que llevar a Laure quedándote como entrenador asistente y llevarlo a Laure a estas instancias es muy importante pero también es cierto que Laure tiene jugadores demasiado experimentados que han tenido muchos camerinos y que han tenido muchos comandos técnicos experimentados también que me parece ese sentido de liderazgo sí está faltando eso es lo que está faltando en el elenco de Laure porque después podemos hablar más cosas menos cosas de la parte física y de la parte táctica pero lo fundamental es el manejo del grupo hoy en día es el manejo del grupo fundamental en el fútbol y creo que ahí sí está acogeando un poco el profe Jesús a ver también nos escribe Kevin Goyola dice morirnos el pirata viene de un mes de descanso fresco bien entrenado y yo degastado no es excusarse pero también se tiene que tomar en cuenta esas cositas ahora tampoco no es que viene una pala y dice bueno después de un mes volvemos a jugar eso más bien va en contra de ellos las paras futbolísticas más bien va en desmedro no es que llega descansado y todo el tema muchas veces eso más bien afecta físicamente muchas veces hemos manifestado por ejemplo que los octavos de final que tienen que descansar dos semanas los que ingresan directo al octavo final porque juegan lo de repechaje que tienen más continuidad y muchas veces los han sacado los que han estado en los 8 primeros lugares ese no es un tema no es un tema relevante es un detalle sí y está bien que se acote y con esto tampoco queremos decir que no después vamos a mostrarnos como todita y después nadie va a querer escribir sino que o sea no encontremos no tratemos de encontrar ninguna justificación para mí me perjudica más el tema de descansar sí y en esto sí hay que ser claro no tratemos de encontrar alguna justificación porque todos los en los últimos 5 años ya el formato viene así en los últimos años ya hay veces hay partidos domingo miércoles domingo hay veces por esto de los reclamos y todo el tema te programan hasta 3 veces 4 veces en una semana ha pasado hoy en día el futbolista Mateo se prepara igual que a un profesional a alguien que está poniendo la pena sí totalmente 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 lo que pasa es que nos hemos encariñado tanto con Laure y creo que está bien y eso está bastante bueno el identificarse con Laure que estamos tratando de quizá encontrarle alguna justificación y el tema es claro y el tema es claro si no se está bien físicamente no es por la seguiría de partidos es porque no se está entrenando como se debe entrenar y segundo hay otro tema fundamental si tú sientes que físicamente no estás bien porque no estás entrenando bien entonces trata de acondicionar el sistema para esto me parece que pasa por ahí el tema que en lo físico me parece que no es en lo táctico sí y más bien se está haciendo un gasto desmedido físico por el desorden que hay en los partidos es más te cuento una anécdota para que se pueda entender bien un poco mejor esto el último partido que nos tocó a nosotros enfrentar contra el Auris de Chiclayo nosotros tuvimos que viajar desde Espinar hasta Chiclayo y llegamos media hora antes del partido cómo yo propongo un partido así lo que hicimos fue una defensa en línea de 5 o sea el rival no juega en las características de nuestros jugadores no era así jugar a la defensiva pero yo cómo expongo a mis jugadores al calambre a los acortamientos musculares y todo el tema 5 al fondo usamos una línea de 4 adelante y lo dejamos a Chirinos arriba y el Auris demoró casi como 40 minutos para ponernos el primer tanto tanto así que después el futbolista sintió confianza y quiso salir y después vinieron los demás goles pero el sistema tiene que acompañar definitivamente tus momentos tus momentos y entonces en este caso a mí me parece que el tratar de encontrarle de alguna manera una justificación a este partido de nada va a servir tampoco porque Laure va a ir a clasificar allá Laure tiene jugadores y plantel de sobra para clasificar allá no hay nada perdido y más aún después de lo que ha pasado pudiste eliminarte acá sí ya aquí Molinos el Pirata pudo ir tranquilo a jugar su partido allá en la ciudad de Lambayeque Chiclayo Chocoyape donde vaya a jugar pero no lo pudo ganar y si no lo pudo ganar porque de alguna manera también le falta jerarquía a sus jugadores y el equipo no es mal equipo pero ahí nomás entonces hay que ir a buscarlo y hay que tratar de contrarrestar este muy mal partido que se realizó especialmente en el primer tiempo porque en el segundo tiempo me parece que fue interesante un saludo para Obedrito también que esté en la sintonía un saludo especial para él para el popular Rebocio para Gerardo Villanueva Huerta dijo don Gustavo un saludo especial para José González Alarcón allá en Alarcón un saludo para Piting Piting maestro un saludo para él Rebocio nos dice el problema no es los rivales que les toca a Laure es el planteamiento no se para bien al rival y totalmente cierto yo creo que más pasa por ahí Rebocio el tema de la funcionabilidad que tiene que tener el equipo no es cierto tan ahora yo tampoco creo que el equipo allá de visitante va a ir a jugar con 3-5-2 no creo no lo creo en verdad porque si va a hacer ese planteamiento que hizo el día ayer aquí de local ahí sí ya ese es como hacerse un jaraquín no es cierto no dice el Piting un saludo para el profe Gary y el profe Jason Ojeda dice el Piting González de Japón un saludo para allá para Piting J.L. Agüero dice hay exceso de confianza en esta fase por el Labre Sur pensaron que dicen que el domingo iban a golear como le fue con los equipos de Pascu de exceso de confianza no creo tampoco no creo porque ya hemos manifestado que conforme van pasando las etapas los rivales van a ser mucho más fuertes y hay jóvenes que conocen esta instancia por supuesto me parece que no pasa por ahí yo sigo insistiendo que pasa por el planteamiento por los hombres que tiene que necesitar también para mí por ejemplo Davila Davila creo que estuvo en mucho más condiciones para jugar el partido no sé por quién pero estuvo para jugar el partido lo poco que mostró Davila durante el partido demostró cosas buenas lo que pasa lo que pasa es que Laure tiene tres jugadores de esa característica ahí de la misma característica tiene a la torre tiene a Cristian Cual y tiene a él o sea que es difícil para colocar yo digo ahora ¿quién alimenta eso? ahora yo de local yo voy por los tres de local yo iría por los tres el tema es el tema del Exxon que comentábamos durante el partido también y antes que retrocede bastante la torre ¿por qué retrocede la torre? por ejemplo porque es que lamentablemente yo sí digo esto ahí hay gente que va a diferir con esto pero a mí me parece que el técnico tiene que parecer estar con un control el de playstation y jugando ese partido en el playstation a ver no es porque sea mi estilo lo he visto en técnicos muy importantes sí y también en técnico muy importante solamente estar sentado y no dar ninguna indicación porque saben que durante la semana trabajaron todos ahora a mí me gusta estar en la zona técnica y constantemente estar encima por ejemplo hay una frase que uso mucho cuando los equipos rivales tienen la pelota ya en su zona defensiva y cuando a mí me gusta que vayan a presionar allá lógicamente habiéndose trabajado presión alta yo grito encima 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 y cuando a pesar de eso que la presión alta se esté ejecutando en este caso yo tendría a ukulmana ojo agranda que no se te vayan estares que no se te vaya teves más cerca ojo al bloque mira la foca la espalda de la foca o sea todo eso durante los 90 uno se muele la garganta si es cierto pero no pasan estos errores muchos pueden decir de afuera pero que tanto gritas pero porque si ya los futbolistas saben lo que tienen que hacer no hay detalles en pleno partido por ejemplo esto que pasaba con la foca con el pol constantemente en los primeros 20 minutos ante la presión rival a pesar que si empezaron bien recuerdas que empezaron con un toque rápido fluido bueno parecía que podía fluir el tema pero nos dimos con la sorpresa porque no lo habíamos visto bien el diseño táctico porque cuando nosotros bosquejábamos el posible 11 titular decíamos por fin se volvió a la línea 4 y no fue así y eso le quita funcionamiento al elenco de de laure y cuando sucede lo de la foca y sucedía lo de pol ukulmana nunca le agrandó hacia atrás nunca le dio panorama el mismo teves se quedaban con la marca absorbidos y esa zona se volvía demasiado fuerte como para salir de la misma por parte de pol y de y de la foca no había un paso atrás de ellos no había un paso hacia afuera de ellos nunca se presentaron con el como tendrían que haberse presentado en ese momento dándole el panorama de juego a ambos volantes de primera línea y para colmo de males los extremos no aparecían o los carrileros no aparecían por eso que se perdían los balones en ese sector y después inclusive como que los requintaban por decirlo así y eso me parecía muy injusto muy bajo sinceramente pero el tema pasa por ahí por el tema de la distribución la distribución tiene que ser totalmente distinta y adecuada para los momentos que vive el equipo así es saludo para para el popular balán que también está en la sintonía Lía Deporte saludo a profe eso manjera y a toda la gente Lía Deporte saludo para ti saludo para balán para tu mamita también que está en la sintonía exo para tu mamita también en la sintonía para Alberto allá la pizarra dice ¿qué resultado debe buscar Laure? ¿cómo se define la llave en caso de empate? a ver si hay empate a uno el clasificado es el equipo de Molinos y Piratas si hay resultado de empate a dos también el clasificado es el equipo Molinos y Piratas ¿por qué? por la ubicación por la ubicación que tuvo en la primera fase de la etapa nacional de la Copa Perú eso es importante si hay 3 a 3 si hay 3 a 3 4 a 4 5 a 5 el clasificado va a ser Laure hay que explicar bien ese tema ese día estando en la procesión ayer estando en la procesión un amigo me decía expliquen bien esto de los goles porque la gente ese día allá en el estadio pensaba que Laure estaba eliminado porque ¿qué sucede? el mal llamado el gol de visita vale doble y el término es gol a veraz el gol de visita es el que te hace clasificar o el que hace más goles de visita en el caso de empate es el que clasifica y hay que acá clarificar dos temas uno eso explicar bien ese tema y lo que acabas de mencionar explicar por qué el 2 a 2 si es que te llevaría a la tante penales por qué le daría la clasificación al elenco de ponidos el pirata es cierto en otras ediciones el año pasado ya salió esto también el mismo formato pero en años anteriores se jugaba el 2 a 2 y se iba es cierto a los penales pero desde que cambió este formato en la Copa Perú le da la ventaja a los equipos que hayan quedado en mejor ubicación por ejemplo ponidos el pirata quedado dentro de los 8 primeros lugares Laure ha quedado en el puesto 14 es cierto y ha jugado el repechaje si hay un empate a 2 en igualdad de condiciones ¿cierto? porque empate a 2 empate a 2 allá de visitante va a clasificar dice el reglamento el equipo que hayan quedado mejor ubicado al término de la primera fase de la etapa nacional de la Copa Perú y aquel equipo que estuvo mejor ubicado va a ser el morito ese pirata ahora si hay 3 a 3 ahí si viene por ejemplo ya no hay igualdad ¿no es cierto? porque hay 5 goles y 5 goles si hay 3 a 3 ahí recién vale como dice mucha gente el gol de visita el gol de visita o sea en cuanto haya igualdad en puntos e igualdad en goles ahí recién viene el gol de visita valedoble vamos a poner ese tema el gol de visita valedoble si hay 3 a 3 ¿cierto? ¿quién hizo más goles de visitante? va a ser los laure si empatan 3 a 3 allá porque de visita está haciendo 3 goles claro acá Moritos en Pirata hizo 2 ahí en igualdad y es el gol de diferencia ¿no? de visita claro o 3 a 3 o 4 a 4 5 a 5 es la tónica porque no es que valga doble ¿ah? porque ese día que por ejemplo municipal de Llanahuanca hizo 2 goles la gente pensaba que había hecho 4 en el global más los 7 que había hecho allá yo decía bueno la gente estaba triste ¿no? y bueno eso hay que explicarlo ¿no? y aquí estamos justamente cuando hay igualdad en cuanto a la diferencia de goles ahí recién vienen a tomarse en cuenta los goles de visitante laure hizo 6 goles ¿cierto? aquí 6 a 2 el equipo de visitante hizo 2 más 3 que hizo de local son 5 o sea de todas maneras la diferencia la lleva el conjunto de laure sur por 1 entonces ahí todavía no hay el tema de diferencia de goles en todo caso en caso de empate el que hace más goles de visita ese clasifica ya está así en dos palabras en caso de empate el que hizo más goles de visita ese es el que clasifica no es que vale doble un enchante fiesta nos dice pienso que debe jugar 4-4-2 consulta juega en Elías Aguirre en la vuelta hoy se debe estar confirmando mañana ya le debemos tener la información pero al parecer creo que no está habilitado el Elías Aguirre no está habilitado no es cierto Juan Gabriere está jugando en Chongoyape puede ser en Chongoyape o puede ser en Lambayeque el partido ¿cierto? a jugarse eso va a definirse a día de hoy mediante el convenio que hagan los delegados y para Fran García también un saludo especial que también está en la sintonía el viernes porque creo que es un tema un tema lindo la gente comenta y es cierto a ver yo creo que el planteamiento que pueda usarse en un equipo va a depender mucho de hombres de jugadores clásicamente porque a ver inclusive yo recuerdo el Sporting Cristal en su buena temporada el Sporting Cristal nominalmente jugaba con un solo delantero pero tenía llegadas por derecha tenía llegadas por izquierda tenía un volante de enganche que llegaba constantemente y aparecían hasta con 4 cuando atacaba el Sporting Cristal o sea nominalmente puede jugar un solo delantero nominalmente pero eso no quiere decir que va a ir a tirarse atrás no absolutamente mucho va a depender del planteamiento y el tema de jugadores que jugadores pones para para poder contrarrestar porque ahora ya se le vio a moriéndose al pirata el único que falta creo que yo que es el goleador de la Copa Perú nada más pero me parece que debe ser goleador Cerrato es un jugador muy rápido muy movedizo y allá de aparecer Vázquez va a jugar seguramente con Cerrato ahora ¿qué hacemos para que no la tenga Cerrato por ejemplo? tapar al volante de armado el número 10 canales me parece que era era el que constantemente habilitaba a este chico Cerrato entonces yo creo que si no quieres que la reciban arriba los delanteros hay que tapar un poco y la maya volante y yo tendría un equipo de verdad yo tendría un equipo de acuerdo a todo lo que he visto en Laure y en este tipo de partidos hay que ser muy pero muy pacientes hay que dentro de esa paciencia que hay que tener si es que vas a tener la pelota si es que no la vas a tener encontrar a los hombres adecuados para poder hacer daño también de visita y jugar ojo este resultado a ellos es como si la llave recién empezara ojo este resultado para ellos es como si la llave recién empezara y más aún claro y más aún si es que aquí habían tenido la posibilidad de clasificar yo por eso pienso que Laure va a clasificar para mí el equipo tendría que ser Chele Díaz por derecha Roger el tamirando lateral izquierdo Uculmana y Nestares para mí esa tendría que ser la línea de cuatro al fondo Paulo Lovera de ancla a la derecha de Paulo Lovera la foca rollo a la izquierda de Paulo Lovera el Paul Romero por izquierda Tevez y por derecha Johan Moscos cinco volantes tres volantes de contención dos extremos y arriba el que mejor momento para mí atraviesa es Christian Cuadra para mí para mí para mí ese tendría que ser el equipo que enfrente de visita un partido caliente importante porque si ese equipo te hace un gol ahí sí definitivamente todo se pone muy cuesta arriba así es un saludo para Ronnie Tokuno también que está en la sintonía lo dice un saludo Garrison y Exxon me preocupó porque Ucumana ahí se quedó jugando los últimos 15 minutos como delantero es cierto y eso era un poco el desorden que comentábamos un poco es cierto ya que puso en peligro que metiera el tercer gol en Molinos y el entrenador no dijo nada eso del técnico es un tema aparte es un tema aparte que me ha complicado seguir con el tema porque no se vaya a interpretar otra cosa la verdad el profe Jesús Román creo que está haciendo todo lo humanamente posible dentro de sus facultades y también es cierto que son cosas muy sencillas seguramente de solucionar pero si él no puede darle solución también es porque seguramente internamente ya las facultades no le dan más seguramente y mira eso yo no lo vi mal por ejemplo eso no lo vi mal porque creo que el momento creo que se sintió dentro de la cancha que no podían ir eliminados allá a Chiclayo a Lambayeque y creo que en el sentido ese de liderazgo que sí creo que lo tiene me parece que lo tiene dentro del equipo Ucumana agarró esa responsabilidad y se fue a buscar desordenado no tuvo la pelota es cierto como que deambuló y todo lo demás pero ese tipo de actitudes por ejemplo las que a mí me gustan y las que se deberían tomar porque es más eso hizo todavía mucho más grande la actuación de Paul Romero que se queda como libero en el elenco de en el elenco de Laure entonces pero a pesar de todo eso Laura empató y quién va a decir este 2 a 2 atentos con esto este 2 a 2 es decir como si hubieras empatado 0 a 0 acá ¿no? y es como si esto fuera una llave solamente de un partido allá no vas a jugar en Cerro de Pasco por eso la semana pasada decíamos no vas a jugar a 4300 metros sobre el nivel del mar en donde ya las fichas casi están como que tiradas y el rival de repente te empató acá y si tienes que ir a Cerro de Pasco ahí como que tienes que tomar ciertas ¿no? ciertas este ciertos recaudos pero creo que yendo allá estando en el llano y habiendo descifrado ya un equipo y sabiendo que allá te van a tirar dos puntas y no uno solo creo que hay que tener toda la paciencia en el caso inteligencia y saber manejar este momento yo creo que con esos tres contención con Lobera con la Foca Arroyo y con el Paul Romero creo que largamente le puedes quitar la pelota al rival te van a salir a atacar ¿no? anda bien Tevez creo que un buen momento creo que Tevez no parecía no pareciera porque porque genéticamente no se le nota así pero es un muy buen jugador de verdad este zurdo es buen jugador ayer en el primer tiempo fue de los poquitos que se salvaron en el elenco de Laure y después en el segundo tiempo como ya decíamos en el mejor momento lo cambian y por el otro lado derecho está moscoso que es desequilibrante yo creo que Laure sí va a poder conseguir ahora el gringo Roger Altamirano de lateral por supuesto que te brinda muchísimas garantías ¿no? la que de repente no te la brinda Tevez de lateral pero sí Tevez de medio campo hacia arriba creo que es un jugador muy pero muy interesante la cuida no pierde los balones asocia bien tiene buenos centros tiene gol creo que va a ir bien en ese extremo o de lo contrario si quieres ponerlo a cuadros por ese sector yo me animaría lo pongo a cuadros de extremo por izquierda y va a la torre de punta también puede ser otra otra este otra variante pero sí creo que hay que tener la suficiente inteligencia armar bien el bloque esperar la contra por ahí yo estoy seguro que una vez que nosotros hagamos un gol encontramos la desesperación del rival y por ahí podemos sacar la llave delante la verdad yo tengo muchísima confianza que así puede ser claro Frank García también nos dice ese día el abre con dos delanteros hizo menos daños que el partido pasado contra municipal bueno son son cosas de al final de planteamiento del sistema que utiliza el técnico pero repito vamos a esperar pero contra municipal con dos delanteros sí 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 igual con lo que pasa es que no se nota mucho la torre porque retrocede bastante y pareciera más un volante de enganche un volante de armado que un delantero la torre es un delantero ¿quién fue nuestro amigo que escribió? Frank García claro o sea Frank el día miércoles jugó dos delanteros el elenco de de laure ojo Cristian la torre con Cristian Cristian Cuadro lo que pasa es que Cristian Cuadro creo atraviesa un buen momento es un buen jugador Cristian Cuadro juega bien desde el arco juega bien cuando se arrincona también por la banda aunque jugó más por el lado derecho casi en un pasaje del del partido cuando ingresó Dávila pero creo que es un buen jugador Cristian Cuadro de verdad que creo tanto de Chandía que es uno de los centrales y el otro central no recuerdo muy bien su nombre le puede generar muchísimo problema porque aparte ya está referenciado y creo que lo conoce Cuadro tiene un nombre ojo bien ganado se escuchaba mucho el nombre de él en las entrevistas de los jugadores anteriormente antes del partido si 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 de verdad yo he tenido la posibilidad de conversar con muchos ex compañeros de él y la verdad que se deshacen en elogio con Cuadro y hoy lo vengo a corroborar lo había visto jugar poco es cierto pero es un muy buen futbolista sinceramente este buen delantero zurdo que tiene el auge antes de culminar nos avisan que hay un campeonato de fulbito de barrios que se va a realizar en el mini complejo del INEI 34 ¿cuándo? el inicio va a ser el día 11 de noviembre la final es el 22 de diciembre a 6 fechas hay varias categorías su 23 la su 23 de premio de 1000 soles la inscripción de 150 libre 2500 la inscripción de 200 y para máster de 35 45 1500 con la inscripción 200 soles así que inscriban inscribanse a ver ¿cuándo empieza? ¿cuándo empieza el campeonato? empieza el 11 de noviembre 11 de noviembre así es a 6 fechas va a ser este ajá ¿y culmina el 22 de diciembre creo? el 22 de diciembre culmina ajá lo dice en el complejo INEI informe al profe Abel Ramos a Gerardo Villanueva al profe Abel Ramos 991 723712 o Gerardo Villanueva 98945 1175 organizador de campeonato así es así es organizador de este campeonato así que apúntense la gente del barrio siento que tengan su gente de Fulbito categoría SU-23 libre y máster bueno cualquier cosita imagino si quiere estar a conocer aquí aunque sea que venga unos 5 o 10 minutos para dialogar claro puede venir si quiere Gerardo para poder conversar un poco sobre este campeonato de Fulbito un saludo para todos ojalá que clasifique Laure ojalá hay todavía tiempo para poder comentar durante la semana y lo que viene también es difícil si es cierto es difícil pero es difícil también para ellos no solamente va a ser difícil para Laure sino para ellos también no creo que Iván estén muy contentos tampoco sí pero bueno tenemos para seguir comentando durante toda la semana así que las esperanzas abiertas en el elenco de Laure yo creo que sí se puede lograr la clasificación así es nos vemos nos vemos entonces hasta el día de mañana Usted escuchó y se enteró de todo el acontecer deportivo a través de Líder Deporte con los comentarios locales nacionales e internacionales